El alcalde y concejales del municipio de Puerto Rondón le solicitaron al gobierno departamental que les asigne recursos para dos obras muy importantes en este municipio, el puente Cravo y también el sector de la vía, más exactamente en el plato, necesitan que se le haga mantenimiento antes que comience el invierno. El alcalde del municipio de Puerto Rondón y una comisión del consejo municipal de esa localidad se reunieron con el gobernador encargado de Arauca para darle a conocer el proyecto de la construcción del puente sobre el río Cravo de esa localidad y también sobre el proyecto del plato. Hoy una vez más sostuvimos reunión con el señor gobernador encargado del departamento de Arauca, los concejales del municipio de Puerto Rondón, el representante del comité ganadero de nuestro municipio y algunas personas de la comunidad para tocar dos puntos específicamente. Lo primero, la situación que hemos vivido siempre frente a la situación del caño plato o las inundaciones. Hoy estamos viviendo una sequía sobre el río San Ignacio que también afecta a muchas comunidades. Y lo segundo, la construcción del puente sobre el río Cravo. Esa es otra problemática, siempre la hemos venido tocando en muchas oportunidades y que hoy en esta reunión quedaron tres compromisos puntuales. Lo primero, retirar el proyecto para ajustarlos y nuevamente presentarlo en la metodología para el sistema general de regalías y que la gobernación de Arauca pueda apropiarle los recursos. El alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, dijo que la carretera en el sector del Plato, en la vía que comunica Atame con Puerto Rondón, este año el invierno se la llevará totalmente. El riesgo que existe para que el municipio de Puerto Rondón quede incomunicado en este próximo invierno que se nos avecina. Y ante la corporación también nos acompañaron unos funcionarios los cuales se comprometieron a ayudarnos a orientar algunos temas muy concretos y algo muy esporádico para poder atender esta situación tan grave para el municipio y para el sector del Plato. Entonces, nuevamente decirles que vamos a seguir haciendo las gestiones pertinentes ante la gobernación de Arauca, ante la corporación autónoma regional para que estos compromisos se puedan cumplir. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca aseguró que este proyecto será a través del sistema de regalías. Estamos reunidos con el alcalde del municipio de Puerto Rondón, concejales del municipio y comunidad para tratar dos temas de vital importancia para este municipio como es la construcción del puente sobre el río Cravo, el cual es, de acuerdo a las orientaciones dadas por el señor gobernador, iniciar el proceso a través del sistema general de regalías para que en su momento tenga el cumple el proyecto, poder asignarle los recursos para el mismo. Así mismo se trató la problemática del sector de Caño Plato, donde a través de una reunión con Corpo Inoquia y el sistema de gestión del riesgo del departamento, pues los municipios van a declarar una calamidad pública por el tema del verano, de la sequía que hay en esta cuenca del San Ignacio, y poder adelantar algunas acciones de mejora como medidas a corto plazo para lograr mitigar la problemática que existe en este momento. Los habitantes del municipio de Puerto Rondón solicitaron que Corpo Inoquia le haga acompañamiento a este proyecto tan importante en el sector de Plato y que se autoricen rápidamente las licencias ambientales. ¡Gracias!